Así fue la manifestación que se realizó en Pérez Celedón, por parte de un grupo importante de vecinos de varias comunidades generaleñas, que una vez más recorrieron las calles pidiendo una solución por los malos olores de las últimas semanas. Ellos caminaron desde el Parque Central hasta el Complejo Cultural, donde se desarrolló la sesión del Consejo Municipal del martes. Ellos quieren soluciones a un problema, donde intervienen una serie de instituciones. Estamos en pie de lucha de algo tan indispensable como es el aire, porque hay momentos en que se vuelve totalmente inmanejable el asunto, y está causando mucho daño, incluso en la salud la gente se indispone. Ya estamos cansados de esto, por Dios, es demasiado el olor, ya hay gente que tiene problemas y padece de sistemas respiratorios, entonces siento que ya está bueno, ya es demasiado, ya tenemos aproximadamente cuatro o cinco meses que es insoportable. Hay momentos que no se puede. Estamos muy molestos con los malos olores, no nos ponen la atención correcta, no solamente a nuestra comunidad. Ya somos todos Pérez Celedón, pagamos nuestros impuestos, nuestros derechos como personas humanas, un aire libre, nuestros hijos, nuestros ancianos, ya es hora, basta, basta el tanto atropello a los derechos humanos. Hemos acudido a todas las instancias, hemos acudido al Consejo Municipal, que en este momento no nos ha dado respuesta, hemos acudido a Cenaza, al SINAC, hemos acudido al MINAE, al Ministerio de Salud, y en este momento lo preocupante, lo realmente preocupante es que la situación sigue igual. En los próximos días podrían venir más manifestaciones en torno a este caso.